El amor te esperó tantos años Besó usted cuando te di Y el amor te soñó en tantos sueños Estás aquí El amor te pensó tantas veces Y ya te reconozco El amor te inventó desde siempre Y llegaste aquí Y así será juntos por ti Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será un día Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor Y así será un gran amor En mi caja de secretos He guardado tantas lisas Tantos besos Y en tus ojos Y en tus ojos ve los vellos Existirás para mí No habrá otra en tu ordenar Estás aquí Y así será un gran amor Y así será un gran amor Que nadie nunca podrá separar Y así será un gran amor 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 Y así será un gran amor